Señor Castle, tiene bastantes antecedentes para ser un escritor de éxito. ¿Escándalo público? ¿Resistencia a la autoridad? Era un poco gamberro. Aquí dice que robó un caballo a la policía. Prestado. Ah, y por lo visto estaba desnudo. Era primavera. Y los cargos se retiraron en todos los casos. ¿Qué quiere que le diga? El alcalde es un gran admirador, pero bueno, si le hace sentir mejor será un placer dejar que me azote. Señor Castle, ese rollo de chico malo que lleva le valdrá con modelos y famosillas de tres al cuarto. Pero yo trabajo para vivir, así que puede ser dos cosas en mi mundo. El tío que me facilita la vida o el tío que me complica la vida. Y créame, no le conviene ser el tipo que me complica la vida. Vale. Alison Tisdale, hija del magnate inmobiliario Jonathan Tisdale. Es guapa. ¿Está muerta la conocía? Tal vez le pidió un autógrafo. Es posible. Aunque no está en mi agenda privada, si lo dice por eso. ¿Y conoce a este hombre? Marvin Fisk, abogado de pequeños pleitos. Casi todos mis pleitos suelen ser... bastante gordos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Fisk apareció muerto en su despacho hace dos semanas. No he atado cabos hasta que he visto el crimen de esta noche. Flores para tu tumba. Y así apareció Marvin Fisk. Copia exacta de Furia Infernal. Parece que tengo un fan. Sí, un fan muy perturbado. No, usted no tiene pinta de perturbada. ¿Qué? ¿La Furia Infernal? ¿Una secta en busca de sangre? Vamos, eso solo lo han leído mis fans más radicales. ¿Y alguno de esos fans radicales le manda cartas? Ajá. ¿Perturbadoras? Todas esas cartas son perturbadas, son gajes del oficio. Porque a veces en casos vemos que el asesino intenta contactar... Intenta contactar con el objeto de su obsesión. Estoy muy versado en psicología psicopática. Otro gaje del oficio. Sabe que tiene unos ojos preciosos. Supongo que no tendrá inconveniente en que repasemos su correo. Es todo suyo. ¿Podría darme copias de esas fotos? ¿Copias? Juego al póker con otros escritores. Patterson, Canel, ya sabes, superventas. No se imagina la envidia que les daría. ¿Envidia? ¿Por tener un imitador? En mi mundo eso es como que te toque la lotería. Es como un premio para un escritor. Hay personas muertas, señor Castle. No le pido los cadáveres, solo las fotos. Hemos terminado.